Bienvenidos a un nuevo encuentro en el de Noticias, en esta ocasión para hablar de municipalismo, de cuatro décadas, de 40 años de municipalismo. Lo hacemos con Pepe García. Antes hablábamos de José, José sí, José no. Mejor lo dejamos en Pepe, que es mucho más conocido. Bueno, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Y pues aquí estamos. Hablábamos antes de 40 años de municipalismo, que no es poco. Cuatro décadas de ayuntamientos, cuatro décadas de municipios que han ido cambiando. En este caso, cuatro décadas que seguro que has vivido en primera persona. ¿Con qué sensaciones se queda el hoy alcalde? Pues mira, te digo, 40 años de municipalismo, pues yo por edad no pude participar en las primeras elecciones municipales. Pero ahora sí que ya llevo muchos años en la vida política municipal. No como alcalde, sino siempre participando en la actividad política del grupo que represento. Y en los últimos años, pues como alcalde. La verdad es que muy satisfecho, muy orgulloso de haber sido, o ser en este momento, ser y con intención de seguir siendo el alcalde de mi pueblo. Eso es una satisfacción personal. Hablamos de Matallana de Torío, un municipio que siempre ha sido muy reivindicativo, que además siempre ha tenido muchas ganas de hacerse notar. Y un municipio también cargado de necesidades, ¿no? Necesidades que además al alcalde le tocan siempre en primera persona. Por supuesto. Matallana de Torío es un municipio que ha estado ligado siempre a la actividad minera. Desgraciadamente, en estos momentos, pues estamos pasando esa crisis que ha provocado el cierre de la minería. Y lógicamente, respecto a lo que dices de reivindicación como municipio minero, pues siempre ha sido muy reivindicativo. Y ahora en la actualidad, pues todo recae en la persona que esté en la alcaldía. En este caso, me toca a mí, pues ahí estamos, luchando y peleando por todo lo nuestro, por el mundo rural que yo considero que en estos momentos, desde hace años, está pasando o viviendo la mayor crisis, lleva la reunión hacia la mayor crisis rural. Principalmente por la despoblación que está, bueno, que galopa de una manera increíble. No hay forma de pararlo. ¿Cuáles pueden ser las claves para corregir esa despoblación? Lo digo además en un municipio que, como bien apuntaba antes el alcalde, ha tenido siempre esa vena minera, que era una vena de mucha riqueza y de mucha población. ¿Cómo se puede corregir hoy eso? El municipio de Matallana de Torío tuvo su esplendor en los años 70, con alrededor de 3.000 habitantes, de los cuales cerca de los almillar eran familias mineras. Matallana tuvo su explosión, el motor económico de Matallana estuvo siempre ligado a la minería y al transporte del carbón, de febe, cosa que curiosamente hoy ha sido el motor económico y el municipio de Matallana, como todos los municipios mineros de la provincia, han dado mucho a la propia provincia de León, inclusive a España. Bueno, en estos momentos la situación es la que es la despoblación. La despoblación, el factor principal es, en muchos casos se dice, la falta de servicios. Sí que es cierto que eso influye, pero en el caso nuestro, por ejemplo, de los servicios estamos bastante bien. Siempre es factible mejorar y pides mejorar, pero sobre todo yo lo achaco, la despoblación, principalmente a la falta de oportunidades de trabajo que la gente joven tiene. Se fue la minería, quedó la gente más mayor y lo estábamos hablando antes y se necesita crear un tejido industrial que supla ese sector tan importante como el de la minería. ¿En algún momento ha habido posibilidades o es realmente tan difícil para todos los municipios en general, para Matallana seguramente también, que corregir esa carencia del mundo minero es casi imposible? Es muy complicado y de hecho tenemos la prueba reciente de los planes del carbón, los planes del carbón que, bueno, años atrás eran unos planes en los que había un dinero destinado a los municipios mineros que se invirtieron. Yo considero que bien porque en muchos sitios, pues, el tema de las calles estaban como estaban, o se pavimentaron, en otros sitios se mejoró el abastecimiento de agua o saneamientos, esa serie de cosas. Tal vez lo que faltó fue esa alternativa o en ese momento ese complemento a la minería para que una vez que llegara al cierre de la minería la gente tuviera esa oportunidad de la fábrica de pienso, la fábrica de madera, solo que la industria alternativa que se podía haber creado. Y ahí sí que en ese tema yo creo que esos planes fallaron. Faltó previsión, y lo digo con esa visión de alcalde, ¿no? Que al final siempre es una visión de alguien que conoce a sus vecinos de primera mano y que evidentemente sabe de las necesidades y en ocasiones de las serias dificultades que han tenido que vivir. ¿Faltó previsión en esos planes? Quiero pensar que no, pero después con el paso del tiempo da la sensación de que sí, de que los recursos no se destinaron principalmente a lo que se tenía que destinar. No digo que hayan estado mal invertidos porque, bueno, se han mejorado en muchas cosas las condiciones, los servicios básicos de los municipios, que era principalmente donde se destinó todo eso, ¿no? Instalaciones deportivas, pavimentación, abastecimientos de agua. Bueno, generalmente se destinó a eso, no a crear esa alternativa. Entonces, bueno, para mi idea ha sido un error. Un error en no crear esas alternativas, pues bueno. Ante ya no has sabido sí aprovechar esos fondos para mejorar sus infraestructuras, para modernizarse. Ahora el gran problema es cómo conseguir que aquella población que se marchó vuelva o cómo mantener a la población que hay, ¿no? Es complicado, es muy complicado, porque yo lo he vivido en persona, ¿no? Yo cuando estaba fuera del ayuntamiento, pues bueno, en conversaciones y tal, decías ¡Ah, es que hay que hacer esto, esto y esto! No sé, después cuando llegas te encuentras con otra realidad muy diferente, ¿no? Pues proyectos que quieres llevar a cabo y que el propio ayuntamiento no puede gestionar, sobre todo por el tema económico. Es imposible, ¿no? Entonces, ahí sí que se deben de implicar las administraciones, estoy requeriendo diputación junta del gobierno, porque no puede ser. Pues ahora mismo hablamos de esas alternativas a la minería, tiene que ser el propio Ministerio de Energía y Minas quien lleve los proyectos, lleve los proyectos que generen ese empleo para que podamos mantener esa población. Es importantísimo también mantener los servicios básicos como educación, sanidad, todas esas cosas. Eso sí, es importantísimo. No mantenerlos, inclusive mejorarlos y pelear por ellos. El alcalde siempre es el primer filtro en los municipios. Lo es para todo, ¿eh? Para lo bueno, para lo malo, pero en ese contacto diario con sus vecinos, por dónde van las necesidades de Matallana, la que le exteriorizan los vecinos y por dónde van los proyectos del propio municipio, que a veces tienen que estar incluso por encima un poco de lo que el vecino pueda aportar o pueda pensar o pueda necesitar. Ahora mismo, en estos últimos tiempos, pues la mayor demanda que yo percibo de los vecinos y que me comentan es el tema del transporte. El transporte me estoy refiriendo al tren de FEBE. El tren de FEBE, como bien decía antes, surgió y fue un motor económico para el municipio de Matallana, pero ahora mismo, pues bueno, por decisiones que no comparto, el tren de FEBE está un poco ahí, en el olvido. No, el olvido. Tengo conocimiento, información de que se está retomando y se va a poner en marcha y va a haber la integración a la ciudad y tal. Es un medio de transporte muy importante para toda la zona norte de Matallana. Y sí que ahí quiero ser reivindicativo, como decía antes, en que el tren de FEBE hay que luchar por él, mantenerlo y tal. Ese es el principal problema, pero aparte también tenemos otro, como es el mantener los servicios. Matallana cuenta con un centro de salud, la verdad, un centro de salud que no lleva muchos años, llevará 25 o 27 años allí y tenemos todos los servicios, la verdad, pero demandamos que se mejoren. Otro es el centro de colegio. La población en Matallana ahora mismo, de 0 a 14 años, apenas es el 6% de la población, una cifra un poco escasa. Sin embargo, tenemos el 30% de la población con edades superiores a 65 años. Entonces, el colegio, pues ahora mismo luchamos por mantenerlo, es uno de los servicios que la gente, sobre todo los padres, es lo que más demandan. Después, el mejorar los servicios, pues lógicamente, cada persona que te ve te dice, oye, mira a ver si aquella calle, cuando tengas opción, la puedes bachear, mejorar, pero lo principal es lo que tenemos que decir. En esta figura, la del alcalde, tan importante para el municipalismo, a veces uno tiene que ir ya con la mirada a más largo plazo. Si tuviera que hacer una radiografía de Matallana, de dónde tendría que estar este municipio a futuro, por dónde tendría que ir, qué se necesitaría y qué proyectos se podrían poner en marcha, los que estén en manos del propio ayuntamiento, para intentar conseguir que el municipio crezca. Bueno, mira, ahora mismo, aunque todavía no es muy, digamos, está muy al 100%, estamos trabajando en un proyecto de futuro, que sería la construcción de un campo de tiro olímpico en Matallana. Estamos trabajando en ello. Veremos, a ver, sería una forma de dinamizar el municipio, no solamente con los puestos de trabajo que se puedan crear ahí en ese campo de tiro, que sería referente en segundos de España y entre los cuatro o cinco mejores de Europa. Creemos que esa sería una de las opciones de dinamizar y crear esos puestos de trabajo alternativos que podrían crear esa riqueza, la cual ahora mismo... Hablaba un poco antes el alcalde de ese carácter reivindicativo que tiene, que ya lo ha dejado ver con el caso de Febe, pero le toca reivindicar a la propia diputación, reivindicar a la propia Junta, o sea, reivindicar al gobierno, si tuviera que ir por partes o por fases, ¿qué le pediría a cada uno de ellos como obligación de inversión, no como capricho, que evidentemente el alcalde nunca pide por capricho? No, no, por supuesto, por supuesto, pedimos según las necesidades, y bueno, en este caso la administración más cercana es diputación, y bueno, sí que diputación, la verdad, en los últimos años los planes provinciales, perdón, los planes provinciales pues sí que ya están haciendo un reparto interesante y con lo cual podemos salir del paso a hacer esas pequeñas inversiones que el ayuntamiento por capacidad económica no podría. Es siempre donde más reivindicamos a diputación, pero también no nos olvidamos de la Junta que yo creo que tiene que invertir y apoyar mucho más al mundo rural porque cuando oyes a políticos de relieve, de alto nivel, como yo digo, reivindicar, hablar de despoblación y del mundo rural, creo que lo dicen de cara a la galería, no cumplen, al final ves que son buenas palabras pero faltan los hechos que decimos, ¿no? En ese aspecto sí que no creo que sea yo solo, serán muchos más alcaldes los que reivindiquen esa mayor implicación de esas administraciones superiores al ayuntamiento, que son, yo sé que hay casos en donde hay residencias de ancianos que lo están sufragando el propio ayuntamiento, es una competencia impropia que tiene que asumir la Junta. Ahora mismo allí tenemos un caso muy completo, no es en el municipio de Matallana, pero que afecta al municipio de Matallana. A 10 kilómetros tenemos el municipio de La Robla. Ahí el centro de FP de La Robla, que era gestionado por la Ullera Vascolonesa, Ullera Vascolonesa, pológicamente, concurso de acreedores, liquidación, y ahora hay una pelea, una lucha por conseguir que el FP de La Robla pase a la red pública de eso. Bueno, ha habido reuniones, conjuntas, además, y sí que sería un, hay una reivindicación, tendríamos que hacer una reivindicación muy fuerte, no solamente el alcalde de Matallana, sino me consta que el de La Robla también y los del Lau, pero sí que tendríamos que ser muy reivindicativos con esa escuela, porque es una escuela de formación que afecta a toda la comarca. Sería muy importante también en esa línea trabajar en ello. En el caso del gobierno central, además de que se ponga empeño con FEBE y lo saque adelante y lo consolide como la red tan importante que es de Villa Estrecha, a lo mejor también había que pedirle que las comunicaciones fueran todavía un poco mejores, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esa también es una de las reivindicaciones que siempre... Mira, hace tres años se aprobó en las Cortes, en Castilla y León, el plan de dinamización de los municipios mineros. Un plan que fue elaborado por los municipios mineros. Se recogió nuestras reivindicaciones y yo una reivindicación que he hecho siempre ha sido el tema de las comunicaciones y telecomunicaciones, las nuevas tecnologías. Yo tengo muchas quejas, mucha demanda de empresarios de la zona. Estamos a 25 kilómetros de León, 20 minutos en coche, 20 minutos. Tardamos menos en llegar a León que en desplazarnos a cualquier punto de la ciudad, ¿no? Y me están demandando que no tenemos banda ancha, que tienen dificultades para poder trabajar. Esa es otra de las reivindicaciones que tenemos que hacer. Sí que ahí tengo que decir que en la actualidad va a llegar fibra óptica a la estación de Matallana, el centro donde está el colegio. Iniciarán las obras en el mes de junio. En el mes de junio nos han pedido ya las autorizaciones, las licencias, pero a día de hoy estamos de esa forma. Cuando uno no tiene comunicaciones, cuando uno tiene problemas con las infraestructuras, todo es mucho más difícil. Y como todo cae en manos del alcalde, al alcalde le toca reinventarse. ¿Cómo se reinventa uno? No sé si con paciencia, pidiéndosela a los vecinos, con imaginación. Sobre todo con mucha paciencia y tratando de hacerles ver a los vecinos que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Lógicamente en nuestras manos está esa reclamación, esa reivindicación, pero a veces no llegamos. A veces no llegamos. El político de turno si te escucha, pero siempre te hablan de un futuro. Vale, se verá. Estas serie de cosas que apenas te convencen, la verdad. En muchas cosas dices, jolín, que poco pintamos allí. Eso tiene mucho que ver con ser población rural, pero sin embargo el futuro pasa precisamente por la población rural. El futuro de las provincias y el futuro incluso de las comunidades. Si no, la despoblación terminará contaminándolo todo. Yo creo que sí. Además, tenemos el ejemplo desde hace muchos años. Lo decía antes, en los años 70 en Matallana había 3.000 habitantes. ¿Por qué ahora somos 1.300? La gente se ha ido, bueno, hay gente mayor que fallece y tal, pero bueno, es que no hay nacimientos, que hay pocos nacimientos, que la gente se va por falta de oportunidades. Está clarísimo. Llegará, estoy convencido que esto es algo rotativo y que la vida volverá a los pueblos. En la zona nuestra, pues lógicamente yo siempre digo, somos la puerta de la montaña. Entonces hay una alternativa muy grande que es el turismo. Un potencial muy grande en nuestra zona porque disponemos a 8 kilómetros de las cuevas de Valporquero. Creo que ahí en Diputación debería de aprovechar ese tirón turístico que tiene la cueva y generar unas alternativas en torno a eso, al turismo. Y va un poco por ahí la siguiente pregunta. El turismo puede ser una solución, pero para eso hay que reconvertir también mucho el municipio y también a lo mejor incentivar el que haya servicios destinados específicamente al turismo para que este pueda sentirse cómodo, para que revuelva, para que se genere una actividad en torno al sector. Claro, no todos podemos vivir del turismo, está claro, pero sí que hay que generar esas expectativas y esas oportunidades. Y la zona realmente tiene ese potencial, porque estamos hablando de una zona de bastante montaña, media montaña, que podría tener cabida a otros sectores, como podría ser la ganadería, pero no en el potencial que hay del turismo, sería principalmente uno de ellos. Nos quedan apenas cuatro minutos, pero sí me gustaría centrarlos en la figura del alcalde. ¿Durante todo este tiempo que las elecciones y los electores le han permitido gobernar, cuál ha sido la mayor satisfacción, el mayor orgullo, por así decirlo, y cuál es, si lo hay, ese problema al que o no ha encontrado solución o no ha encontrado colaboración para llegar a la solución? Bueno, yo llegué a la alcaldía en junio del 2015 y siempre me propuse, uno de mis retos como alcalde era recuperar o rehabilitar lo que era el edificio del antiguo ayuntamiento. Afortunadamente hoy prácticamente está rehabilitado como centro cultural, hemos establecido una pequeña biblioteca, nos falta, bueno, rematar un poquito el exterior y el acceso a discapacitados con el ascensor, que bueno, ya está contratado y en los próximos meses se realizará. Ha habido otra serie de cositas que hemos hecho, de las cuales me siento muy orgulloso, pues bueno, sobre todo políticas sociales, como era el tema del colegio, se ha creado un banco de libros con el cual los niños que están matriculados en el centro del colegio de Matallana tienen los libros gratuitos, es otra de las satisfacciones personales y algo que me queda ahí un poco, esa espinita, ¿no? Esa espina clavada. Esa espinita, como hablamos antes, Matallana en el municipio minero, Matallana en su momento recibió o recibía fondos mineros y hubo un momento que esos fondos se paralizaron y había proyectos iniciados con fases hechas, construidas y no se han rematado porque ese dinero se paró y no llegó. No solo el caso de Matallana, hay muchos, todos los municipios mineros yo creo que tienen algo pendiente ahí. ¿La alcaldía es tan dura como parece o es gratificante al mismo tiempo? Bueno, hay de las dos cosas, lógicamente. En el caso mío, yo si pongo en la balanza lo bueno y lo malo, supera lo bueno a lo malo. Yo me encontré en el municipio en una situación, sobre todo en una situación económica, con una deuda importante y actualmente, bueno, pues puedo decir que esa deuda se ha rebajado muchísimo, estamos liquidando los ejercicios con Superávit, no hemos generado deuda, hemos podido bajar algún impuesto, aumentar las ayudas sociales, entonces en ese aspecto pues muy satisfecho. ¿Negativo? Pues esos momentos en los que cuando hablas con alguna administración y te dicen que no, te dicen a ese proyecto que quieres llevar a cabo. Ese es el peor momento porque lo demás, bueno, se lleva muy bien. Además en un municipio como Matallana, donde nos conocemos todos, conoces a toda la gente, toda la gente te conoce, pues siempre hay ese trato amable. ¿A qué achaca esa falta de sensibilidad en ocasiones de otras administraciones? ¿Quizá el desconocimiento de lo que es la realidad del mundo rural? Sí, por supuesto, por supuesto. Desde una oficina en el Ministerio en Madrid o en la Junta se ve todo muy diferente. Yo creo que falta el conocer el terreno, conocer el terreno y ver las necesidades del terreno. Y estoy convencido que si el político de turno, ministro o consejero o quien fuera, y visitaran más la zona, estuvieran más en contacto con el ciudadano, posiblemente habría cosas que se llevarían a cabo y se realizarían más fácilmente que tener que estar ahí machacando constantemente, llamando a la puerta, oye, a ver, mira, a ver, esta serie de cositas. Y ya para terminar, bueno, el futuro lo decidirán los electores, eso tiene que ser así siempre. Pero si hay continuidad en este gobierno, sí que supongo que hay algún proyecto, alguna idea que tiene en la cabeza y que, bueno, supongo que tendría intención de desarrollar, ¿no? Por supuesto, y es cierto que serán los vecinos quienes muestren o evalúen la gestión o ingestión como alcalde durante estos cuatro años, a ellos me debo y, como lo tal, pues su decisión será la que tome, ¿no? En cuanto a una posible vuelta a la alcaldía o continuar en la alcaldía y de cara a la próxima legislatura, lógicamente continuar con esas cositas o esos proyectos que hemos iniciado, continuar y a la vez recuperar cosas que han quedado pendientes de legislaturas anteriores, de los planes MIRES que están ahí, que vamos a seguir. Por supuesto que mejorar el tema de educación, colegio, tema sanitario, el centro de salud, intentar que por lo menos se mantenga, si es posible mejorarlo por mucho más. Y las pequeñas cosas cotidianas que en los pueblos hay que hay que darles la solución día a día. Pues José García, alcalde de Matallana, Pepe, como decíamos al principio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en estos encuentros, muchísimas gracias por la visita, esperamos volverle a ver aquí y, por supuesto, con nuestro compromiso también de ir al municipio, que también es importante ir, no solo venir a las redacciones de los medios. Pues muchas gracias y aquí estamos, dispuestos y prestos para lo que sea necesario. Y ya está, a ver, esperamos que el 26 de mayo los vecinos nos den otra oportunidad y a seguir. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.